No me sigas, no me sigas... Hola, qué sorpresa. ¿Qué me hizo? ¿De qué me habla? Me hechizó, me embrujó. Permiso, ¿eh? No dejo de pensar en usted ni un minuto. Sé que está mal porque tengo casi el doble de edad, pero la realidad es que... no puedo dejar de sentirla. Mira, tengo su perfume en mi nariz. Leo todo el tiempo las cartas que me manda. Bueno, si quiere no le mando más. No, no, por favor, todo lo contrario. Siga haciéndolo a cada hora, cada día. Ay, Lidia, no quiero molestarla, no quiero incomodarla, no quiero confundirla, pero la realidad es que estoy confundido yo. ¿Por qué tiene tanta confusión? ¿Qué tiene de malo esto? Seríamos incomprendidos. ¿Y? Mi hermana se acaba de separar. Dejó a su marido para irse con alguien a quien ama. Son otros tiempos, Bruno. Las cosas están cambiando. Ya no somos esas niñas sumisas que éramos. Van a hablar, van a decir cosas, van a criticar, pero no me importa. Yo tampoco puedo parar de pensar en usted. Y tampoco puedo parar de sentir lo que siento. Estamos jugando con fuego, Lidia. No me importa.